Bienvenidos a nuestro encuentro recreativo mi nombre es paul yayiko el día de hoy tenemos un tutorial para fortalecer los músculos del tren inferior en el adulto mayor utilizando una silla listo vamos a realizar tres ejercicios que nos ayudarán a fortalecer los músculos de nuestro tren inferior para lo cual vamos a utilizar esta silla que nos ayudará a mejorar nuestra postura listo nos sentamos y vamos a iniciar con nuestro primer ejercicio el primer ejercicio va a ser el siguiente juntamos nuestras piernas y vamos a levantar hacia arriba y a bajar lo vamos a realizar en 10 tiempos vamos a ir 1 sujetándonos de la silla no 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 muy bien vamos a nuestro segundo ejercicio vamos a estirar nuestras piernitas y vamos a abrir y a cerrar si de esta manera no se olvide sujetarse de la silla si tiene para poder sujetarse no vamos a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 si bajamos no recordar que deben hacerlo en tres series de 10 repeticiones vamos con nuestro tercer ejercicio y último no en esta le vamos a poner un poco de más fuerza para la cual necesitamos sujetarnos atrás en el espalda de la silla si vamos a subir ambas piernas vamos a sentarnos bien nuestra espalda recta y lo vamos a subir de esta manera mire realizando un poquito de fuerza no vamos ahora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 muy bien estos ejercicios le va a ayudar mucho para fortalecer los músculos del tren inferior gracias por acompañarnos en nuestro encuentro recreativo recuerda visitarnos las redes sociales del ministerio del deporte gracias hasta una próxima oportunidad chau 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 Gracias.